El Parque de la Cámara 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 Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny, de Jonathan y vengo acompañado de Ezequiel y el bambalán aquí, Michael Estamos en el Parque Julián Enrique de la Cámara Vamos a ir explorando el lugar Espero que se queden conmigo hasta el final y ya saben, suscríbanse yo no cobro por esto así que sin más preámbulos, nos fuimos aquí nos encontramos con el mapa del Parque Julián Enrique Monaga en este mapa van a ver distintas líneas y las distintas dificultades por ejemplo, las líneas verdes son las los trayectos que son fáciles líneas negras son las difíciles y las rojas son las extremas así que si ustedes vienen a este lugar estudiése bien el mapa antes de seguir por las veredas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el Parque Julián Enrique Monaga hay alrededor de 78 bunkers muchos de ellos muchos de ellos están siendo en uso por la policía otros son hasta baños y muchos de ellos están en total abandono estos bunkers para la Segunda Guerra Mundial servían de almacenaje de artillerías y armamento bueno mi gente vamos a ver que hay dentro de ese bunker este sí se encuentra en perfecto estado de abandono vamos a ver que hay acá adentro estos son cartones vamos a ver que hay acá yo eh bueno mi gente abrimos uno de los bunkers y esto es básicamente lo que hay adentro no Este parque está lleno de veredas, de verdad que hay muchas durante lo que llevo caminando ya, con algunos 10 o 15 minutos, hemos encontrado muchas veredas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos una vereda y un rótulo que dice Ruta La Ceiba. En el mapa se encuentra esta marca. Ya ustedes más o menos, si llegan al lugar, saben dónde se encuentra cada ruta. Señoras y señores, esto es lo que se van a conseguir en alguna de las veredas. Esto es puro bache. Así que si vienen a este lugar, vengan con botas y con ropa adecuada, porque si no... Bueno, posiblemente con ropa de cambio. Porque de verdad, mira cómo estoy yo pasando por este bache. Ya saben lo que les espera. ¡Suscríbete al canal! Este es el Miradero del Parque Julio Enrique Monaga. Se supone que no subamos. Y de precaución, subí a su propio riesgo. Niño debe ser supervisado. Cuidado al subir a la escalera resbalosa. Ahora mismo está cerrada, pero vamos a subir. Y aquí estamos en el Miradero del Parque Julio Enrique Monaga. No me pregunten cómo llegué aquí. Esto está podrido por culpa de ese que está ahí. Fue el que subí acá arriba. Pero de verdad, la vista está preciosa. Miren eso. Fue el que subí acá arriba. El primer... Parece que estaban... Las Homers. O sea, parece que se las llevaron. No sé por qué razón. Pero ahí está la marca. Y hay marcas en el piso que parece que fueron... Algunas máquinas, algunos diguelos o algo así. Pues... Para que lo sepan, ya las Homers no están. bueno mi gente a lo que vinimos pues no pudo ser removieron las homens pero de verdad se pasó bien llegamos aquí a las 7 a las 7 y 4 y son las 11 y 9 así que tremendo ejercicio el de hoy no olviden suscribirse que esto es gratis acuérdense suscríbase y ahí los dejo muchachos despídanse hasta el próximo vídeo